Where you getting your junk now? I get it anywhere I can, uptown, downtown, you know. I even go to Georgia sometime, you know. Have you ever been in jail? Oh, many a time. How many times? I can't even count them, but so many. Mic selling the house. Cali calentado, you know. In the ghetto boy. Love, yo. Como Monopolis nos mueven como un ajedrez. Somos la ficha perdida de un mundo al revés. Buscando una salida, salida que nadie ve. Sentado en el andén, solo podemos comprender quién es. Solo mensajes en clave en todos los bloques. El barrio es más de todo lo que conocen. Somos guerreros luchando desde los once. Una madre va gritando, solo se escuchan las voces. Suelo jugar entre las sombras. Y caminar entre las olas. Un ghetto boy y tú lo sabes bien. Nada es mejor si solo sabe vivir. Oh, 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 ah. Un ghetto boy que solo sabe vivir. Oh, 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 ah. Un ghetto boy. Yo. Entre maldad la realidad se vuelve cruel y ya. Pero en verdad solo eres tú el que puede cambiar. Es el mensaje que traemos hoy solo pa' ti. Es el mic sell y el cara es sucio destrapando el beat. I can see. Todo es real, todo es surreal. El play by y el style siempre estuvo aquí. Los gangsters siempre están en toda la street. Lo puede comprender. You know what I mean. Un ghetto boy. Suelo jugar entre las sombras. Y caminar entre las olas. Un ghetto boy y tú lo sabes bien. Nada es mejor si solo sabe vivir. Un ghetto boy. Un ghetto boy. Que solo sabe vivir. Un ghetto boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!